¡Hola, guillotos! ¡Aquí se nos va acá con Jesús! ¡Hola! Y bueno, vamos a hacer una partida, solo una, porque en las terapias veces... no se nos grabó, o sea, se nos paró, en verdad. Vamos a hacer dos para asegurarnos. Y bueno, vamos a ver si nos sale algo guay en esta partida. Vamos a parar. Si no, seguimos con nosotros. Yo voy a elegir el 10, que es una modificada que yo tengo. Porque yo no tengo más armas. Yo me sé. No se me había visto, pero no me voy a esperar. ¡Espuma! ¡Ay, ahorita me tocó esa! ¿Esta? Ajá. Estaba viendo los modificados que yo tenía, y me apareció ese, porque yo no me recuerdo. ¿Qué va a utilizar la belleza? ¡Espumate! ¡Mujeres! ¡Mira, güey! Yo voy más adelante que usted, yo voy uno más adelante que usted. O sea, voy adelante que usted. El que lleva más adelante que lleva la misma maestra. No, pero yo no sé. No, pero yo no sé. La misma maestra. Se viene una cabeza más grande. ¡Paca, mía! Joder, ¿a qué seis cámaras como usted que se meten por ahí en el cubito? ¿Es esta cara? Jesús, ese era usted Sí, Jesús Porque ese es camper Eso es malo Muy malo ¿Qué es el refuerzo? ¿Qué es el refuerzo? ¿Qué es el refuerzo? Ay no, no, mi no Eso es sensory Que le mato A mí no que le mato Es el nuevo camper Yo no lo voy a vengar Voy de penúltimo ¿Pero qué? ¡Uy! ¡Se le hubiera pegado ahí! ¡No! ¡No! ¡No sea campero! ¿Qué? Hay cosas que se quiera parado en un lugar esperando a que alguien venga Estoy todo viendo si le hice el rector No, pero ¿por qué se quiera parado? ¡Muere, venganza! ¡Decardo! 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 ¡No! ¡Decardo! 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 Paquete de ayuda se lo voy a dejar usted Probra ahí ¡Decardo! Ahora me va a... ¡Uy! ¿Qué? ¿Puede ser? ¿Qué carajos? ¿Puede ser? ¡Jaja! Me montó con un poquito de... ¡Jaja! ¡Jaja! Pero ya no veo ni un carajo. ¿Puede ser? Ya no veo ni un carajo. Lo veo. ¡Oh, golear! ¿Es el más? No, se lo voy a dejar. No. Se lo voy a dejar a los ojos, es muy maleta. A ver, a ver. ¡O sea! ¡O sea! Te me vaya a matar. A ver. No. No. Si ve a alguien que está pasando... corriendo... así... y te dispara pa'l suelo... Espera, a ver. Ok, yo ya me... Ah, ya sé dónde está. ¿Qué? Espere. Ahora yo voy a matar a una si... alguno. Me mata a alguno. Me mata a alguno. ¡Está! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No quiero matar a alguien con ballesta! Es que quiero matar a alguien con ballesta. ¡Jesús! ¿Qué? ¿Se suicidó? A ver, chicos, vamos a estar serios, tíos. ¿Dónde? ¿No? Ajá. Porque es que... con... con unos coches... O sea, amigo... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, espere! ¿Por qué no me dejó ponerle el gorrión? Si yo no le maté. ¿Pero para qué me puso nervioso? Que yo sabía que usted me... Miren, es que si me vuelve a hacer la misma cosa. Yo estoy en la piscina. Yo también. Yo soy... Pero... ¿Por qué no me dejó hacer nada? ¿Por qué no me dejó hacer nada? Es que no sé nada. Siempre me dejó. Uy, un Goliath se apareció. ¡Ah, no! Hay alguien con Goliath. ¿Se lo escuchó? Sí. ¡Hay que estar Goliath! ¡Mierde! Tiene que estar cerca. Lo raro es que si uno está cerca el Goliath lo mató y la vida no se... ¡Ah, no se suicida! A la próxima. ¡Mierde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!